¡Suscríbete al canal! ¡Alberto, mira para acá y saluda con los pies! Ahora le haremos saluda sin los pies. No sé cómo se los quitará, pero... Bueno, cortamos ahí la misión. ¿Qué te ha parecido? Pues de puta madre. Pensaba hacer lo más bonito, pero me ha acojonado y encogido las piernas. ¿Vas a repetir? Espero que sí. Pero de espaldas.